Toma dos. Luchirraga que se llama, una llama del amor, es un puto guiado, por ser tanta extraña, teoría sin prensa, el sueño al robador. Luchirraga que se llama, una llama del amor, es un puto guiado, por ser tanta extraña, teoría sin prensa, el sueño al robador. Buscando al pobre pecho, con ansia de clavar, quien salta en corazones, los dejan moribundos espejos, donde el alma se asombra a coquetear. Luchirraga que se llama, una llama del amor, es un puto guiado, por ser tanta extraña, el sueño al robador. Luchirraga que se llama, una llama del amor, es un puto guiado, por ser tanta extraña, el sueño al robador. Luchirraga que se llama, una llama del amor, es un puto guiado, por ser tanta extraña, el sueño al robador. Buscando al pobre pecho, con ansia de clavar, quien salta en corazones, los dejan moribundos espejos, donde el alma se asombra a coquetear. Luchirraga que se llama, una llama del amor, es un puto guiado, por ser tanta extraña, el sueño al robador.